hoy es sábado es el día del rayo violeta respiramos profundamente y visualizamos el color violeta en el nombre de la presencia yo soy el que yo soy invoco al arcángel sad kiel de la sagrada alquimia bendecido arcángel sad kiel del fuego violeta libérame de todo lo que me ata a lo viejo cúbreme con tu manto de color violeta para que quede liberada ahora y bendecida por tu gracia de todas las memorias de mis vidas pasadas y sólo exista en mí el patrón de perfección con el que he sido creada disuelve todo obstáculo ya sea creado por mí o por mi entorno ya sea que yo lo recuerde o no lo recuerde disuelve y consume por completo y hazme siempre acuerdo que aplique la ley divina del perdón en mí y en todos los que me rodean decretó llama violeta llama violeta llama violeta llama violeta protege 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 la ley del envuelve 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 defiende 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 transmuta 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 toda fuerza siniestra que se oponga al plan divino y trae protección, buena voluntad, sabiduría, amor, unidad, felicidad, belleza, salud, opulencia, paz, armonía, perdón y amor compasivo que Dios desea para todos los seres humanos sobre la tierra. Yo soy la llama violeta. Yo soy el yo soy. Yo soy la llama violeta transmutadora. Yo soy la presencia divina aquí y ahora. Yo soy la llama violeta en acción aquí y ahora. Yo soy la riqueza y el amor de Dios aquí y ahora. Yo soy la llama violeta. Yo soy el yo soy. Yo soy la llama violeta transmutadora. Yo soy la llama violeta en acción aquí y ahora. Yo soy la llama violeta. Yo soy el pilar violeta Yo soy la llama violeta Yo soy el pilar violeta Yo soy la llama violeta Yo soy el pilar violeta yo soy el yo soy acepto este llamado como ya realizado en el más sagrado nombre de dios yo soy gracias y 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